Yo, juré que no me iba a enamorar Seguí tus pasos y pude encontrar Que tú naciste baby para mí Baby para mí Sáquenme a mí, muévete Pa' mí, pa' mí, pa' mí Ese cuerpo que vos tenés Es pa' mí, pa' mí, pa' mí Así que mami, muévete Pa' mí, pa' mí, pa' mí Ese cuerpo que vos tenés Es pa' mí, pa' mí, pa' mí